Amigo, ¿qué opina usted del gobierno de Gabriel Boric? ¿Cómo lo está haciendo? Pésimo, un gobierno, yo creo que uno de los peores gobiernos que ha tenido la historia de Chile, junto con el de Allende. ¿Por qué? Las planificaciones han entrado siempre mal en las partes políticas, en los cargos, en los apitutados, en la forma de llevar el país, a través de las contribuciones, de los altos impuestos, de no saber manejar la inflación. Pésimo. ¿Qué opinan del actual gobierno de Gabriel Boric? Por el momento vamos ahí, más o menos, ni bien ni mal, pero esperemos que mejoren las cosas con el tiempo y esperarnos a que salga todo bien. ¿Cómo crees que lo está haciendo el gobierno de Gabriel Boric? Soy peruano, así que no sabría decirte. ¿Pero cómo has visto opiniones? Quizás has escuchado opiniones en la calle, ¿no? En la tele. O sea, no tan bien, la verdad. Al ser tan extremista, por un lado, no es tan tan convicido, por lo menos, de lo que he escuchado. ¿Qué opinas de la idea de que haya, por ejemplo, una nueva constitución acá en Chile? La verdad es que no sabría decirte muy bien, pero por lo menos de que he escuchado de conocidos que tengo acá, es como que no están de acuerdo. Una pregunta muy cortita, muy cortita. ¿Qué opina del actual gobierno de Gabriel Boric? Te digo la verdad, soy extranjera y no tengo mucho tiempo acá. No tienes mucho tiempo acá, pero ¿has escuchado opiniones? Sí, mucha gente está descontenta por lo poco que he escuchado. Y otra que es normal que va a ver cómo se sigue desenvolviendo su mandato. ¿Y estás de acuerdo con el nuevo proceso constituyente, que haya una nueva constitución? Sí, igual estoy de acuerdo que haya una nueva constitución, porque igual es necesaria para el país. Hay muchas cosas que están mal y que hay que cambiarlas. ¿Y qué opinas de este nuevo proceso constituyente? Me parece mal. Es un arreglo que están haciendo entre cuatro paredes. No creo que haya futuro. La gente necesita trabajo, necesita que los empresarios lleguen a invertir al país. No necesita una nueva constitución, porque Chile demostró que en 30 años creció más que en toda su historia. CLB. Conociendo la verdad.